Tu cita de cada domingo para comprender mejor el mundo en el que vivimos y cómo podemos contribuir a mejorarlo. Con la conducción de Agustín Orititicio y Julia Miranda. Quédate prendido a la pantalla de la TV pública que ya comienza ECOVOCES. Bienvenidos a otro programa más, un domingo más aquí en ECOVOCES. ¿Cómo estás Juli? Hola Agustín, ¿cómo andás? Estamos nuevamente acá, desgraciadamente el último programa, una tristeza tremenda. Mucha nostalgia, ¿no? No se encuentra. Tenemos un programa muy relacionado con la ecología, como siempre, y con la contaminación. Y bueno, vamos a hablar de eso. Totalmente, un programa que nos depara muchas cuestiones en cuanto a lo que decimos siempre, el granito de arena de quienes están del otro lado pueda contribuir. Y por eso, Juli, le preguntamos a nuestros televidentes, una pregunta que quizás, ya que nos vienen siguiendo hace varios programas, ya pueden responderla. Pueden haber implementado algunos de los consejos que estuvimos dando durante todos los programas. Así es. Y es cómo separan la basura. Así es, así que los leemos en nuestras redes sociales que figuran en pantalla. Y si les parece, y si te parece, Juli, vamos ahora con un informe que estuvimos haciendo sobre la contaminación, particularmente sobre los océanos. No lo pensé. ¿Sabías que? En 1997 descubrieron una nueva isla en el medio del Pacífico. La llaman la Isla del Plástico. Está formada por 100 millones de toneladas de residuos plásticos. Su tamaño es como 7 veces España. ¿Sabías que en cada familia generamos unos 250 kilos de residuos de plásticos al año? Y que la mayoría de productos infantiles están hechos de plástico. ¿Cómo nos afecta esto? Muchas especies mueren. O se intoxican alimentándose de partículas de plástico. Que acaban también en nuestra alimentación. ¿Cómo podemos evitarlo? Fácil. Reduciendo el consumo de plástico en el entorno familiar. Usando materiales biodegradables. Y educando a nuestros hijos en un consumo responsable. Y así escuchamos un informe bastante triste, ¿no? Ver esta comparación que se hacía y que hacíamos donde los plásticos llegan a ocupar el tamaño de 7 veces España y se cree que ya sería una isla, ¿no? Tristísimo lo que estábamos viendo en este informe. Y para darnos una idea, por ejemplo, por números, para que nos podamos imaginar más tangible. Una colilla de cigarrillo tarda entre 1 y 5 años en degradarse. Un plástico de un solo uso, como son los cubiertos, por ejemplo, tardan exactamente alrededor de 400 años. Estamos hablando de esos quizás cumpleaños, de esas fiestas infantiles en donde se usan muchísimo cubiertos descartables. Bueno, 400 años son más o menos lo que tarda. Un globo, alrededor de 6 meses. Es tristísimas estas cifras, pero lo más importante y que recalcamos desde aquí, desde el programa, es no solamente reciclar, sino tratar de no generar el recibo, que es lo más importante. Y sobre esto, agradecemos a las marcas que contribuyen siempre a tratar de que este efecto sea lo menos negativo, el impacto sea lo menos negativo. Por eso, Juli, vamos con vos. Hola, Agus. Como bien vos decís, una botella de plástico tarda alrededor de 1.000 años en degradarse. Y es por eso que Sprite cambió su botella verde por una transparente, que es mucho más fácil de reciclar. Mirá. Mirá qué loco ese pájaro. Seamos claros. El mundo cambió y ahora es momento de que nosotros también lo hagamos. Por eso dejamos de ser verdes. Para ser más verdes. Presentamos nuestra nueva botella transparente y más fácil de reciclar. Seamos claros. Seamos más verdes. Y venimos hablando y te lo seguimos comentando. El tema del medio ambiente, el plástico, es terrible. Pero lo que nos indigna todavía es que sigamos no separando la basura y sigamos contaminando. Por eso, y sabemos que muchos sí se lo toman en serio. Los estamos leyendo en las redes sociales, como siempre les decimos, y en la pregunta inicial que hacíamos. Y por eso nos vamos ya mismo en un móvil en vivo. Juli, te escuchamos. Y te vemos en este móvil en el Jardín La Cigarra. Juli, te escuchamos. ¿Cómo andás? Soy la autora de la audiencia. Estamos acá en las instalaciones del Jardín La Cigarra que vinimos a consultar su manera de reciclar. Yo no sabía, pero siempre junto el cartón separado y el papel en otro lado. ¿Cómo tiró la basura? Y los platos separados porque ahí... Cuando se me rompe un plato no lo pongo en el cartón, lo pongo separado. Mi mamá, ella junta todo. El plástico, la basura. Hola, mi nombre es Adriana. Trabajo en el Jardín hace 23 años. Me encargo de asistente de escolares, tareas diferentes. Colaboro con la copa de leche. En el Jardín nos manejamos con todo lo que tenga que ver con reciclado. Con botellas, que son de larga vida. Se lavan y se vuelven a poner aquí. Compartimos todo con lo que tenga que ver con la primaria y el comedor. Y así lo veíamos en el móvil en vivo. Muchas gracias, Juli. La importancia de separar los residuos. Pero cuando hablamos de cuidado al medio ambiente, también hablamos de lo que tiene que ver con el cuidado de la fauna, con el cuidado de la vida silvestre. Y es por eso importante elegir marcas que contribuyan al cuidado. Yo por eso cada domingo, para venir al canal, elijo mi base de maquillaje MAC. Que lo que me ofrece no solamente es hidratación y 24 horas de un color acabado mate, sino que además contribuye al medio ambiente. MAC libre de crueldad animal, por Estudio Fix. Es la nueva base que te ofrece un acabado mate. 24 horas de duración y controla la aparición de brillos. Piel perfecta al instante. Estudio Fix MAC. Y así va terminando, ¿no? Un programa bastante lleno de todas estas cosas que vamos mencionando siempre. Juli, increíble el móvil que hiciste ahí. Te viniste rápido al estudio para poder despedirnos, ¿no? Muchas gracias. Y, bueno, me alegra mucho haber estado acá en el programa de nuevo. Me pone muy triste, como dije antes, que ya sea el último. Pero, bueno, vamos a seguir recomendando que reciclen y que cuiden el medio ambiente. Totalmente. Y lo importante, ¿no? De reciclar, cuidar el medio ambiente. Y, por supuesto, agradecerle a las marcas que siempre hacen posible que este programa, que hayan hecho posible que este programa pueda seguir funcionando. Y agradecerle, por supuesto, a todos los que están del otro lado operándonos. Y un año que ha sido interesante y con mucho aprendizaje. Y ojalá que, bueno, lo probemos, ¿no? Muchísimas gracias y nos vemos, ¿no? Chao. Adiós. Gracias. Tu cita de cada domingo para comprender mejor el mundo en el que vivimos y cómo podemos contribuir a mejorarlo. Con la conducción de Agustina Orititicio y Julia Miranda.